Tenemos invitadas muy especiales, talentosas, que vienen a compartir una invitación muy especial con nosotros, con todos nuestros feria-amigos. Un aplauso gigante para Miriam Casanova y Pamela Río. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias por invitarme. Qué placer tenerlas acá y sobre todo porque es hablar de talento, es hablar de cultura, es hablar de todo lo que nos gusta en el magazine. Hablemos de qué tan complejo es ser gestor cultural. A ver, es complejo para nosotros que estamos en un país extranjero, a unos romanos. Entonces, sí, llevamos ya un tiempo acá en Colombia. Pamela Río viene recién llegada. ¿Te llamo hoy en maíz? Sí, entonces se hace complejo porque uno no tiene una red tan amplia de contactos a quien acudir como para poder descubrir los trabajos que uno realiza. Y es por eso que estamos aquí, porque queremos discutir la obra que estamos haciendo en este momento. Y queremos contarles, por respecto a la obra, e invitar a la gente para que vaya, vaya a este año. Señores, porque es que llegó a Diciembre, por eso es que ya no está locas, 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 no está locas. Diciembre se gana la obra que estamos presentando, niñas y familiares. ¿Qué es la carta de Diciembre? Bueno, Diciembre es una obra súper particular, expandentada en una familia de clase media chilena, pero que presenta temas tan cercanos a nuestros compartidores colombianos que hablamos sobre la patria, la familia y la tierra. Entonces, nos estamos presentando en esta casa con dos hermanos bellizas y una hermano menor que viene desde la guerra. Hola, para pasar una de las últimas noches con tres, junto a la invitando a Diciembre, que viene de la guerra solo a visitar a las hermanas para la noche de Navidad. Y es ahí cuando se desarrolla toda la obra. Es una obra que tiene un ritmo muy ágil, es muy ligera, como de ver, pero muy profunda a la vez. El dramaturgo es muy acertado de las palabras que son de esta obra. El dramaturgo se llama Guillermo Calderón, un dramaturgo chino. Y nuestra compañía se llama Los Porteados. Drama y comedia es una mezcla. ¿Cómo surge esa mezcla y qué tan complejo es tratar de que el drama no se vaya ya a la exageración y la comedia obviamente no se vaya ya a la ridiculización? Es que, para mí, el texto está muy bien escrito. Entonces, eso ayuda demasiado a que la obra es muy... Entonces, Guillermo sabe muy bien cómo puede explicar la situación dentro de esta obra para que la gente lo pueda entender y pueda también recibir la información de una manera como más calmada, debovilla. Claro, porque nunca es fácil hablar de la guerra. Esa es como decir, oh, la guerra, no sé, imaginar una obra como muy dramática o debovilla. Es decir, no, tiene un lenguaje que ayuda a que la gente entre en la obra. Y hemos tenido muchos comentarios también de parte de los colombianos que decir, ah, bueno, estoy viendo esta obra que es de una familia extranjera, pero puedo sentir empatía y siento esa conexión con mis problemáticas. Y a veces, a veces, no entender todo el vocabulario porque uno utiliza modismo. Eso es lo que voy a decir. ¿Es fácil para nosotros entender la obra o usar algún lenguaje indigasado? No, se entiende igual. La verdad es que hay algunos modulos chilenos, esos son los menos para que el público colombiano nos puedan entender. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Tienes una vez demorada? ¿Y un modismo? ¿Y qué significa para que los que vayan a ir la tengan clara? Por ejemplo, a ver, yo en curar. Curarse. Sí, curarse es en chachar. Yo por ejemplo tengo un texto que le digo a mi hermano, porque nosotros somos hermanas niñizas, estamos embarazadas, y esperamos a recibir a nuestro hermano menor que sea soldado y viene a visitarnos. Yo le digo, a veces, aunque a veces me dan ganas de que te atragantes, como un huesco de pala. Siempre se está presentando en este año, Fernando Romero Rosano. Capítulo 46, 28, todavía. Así es. Es sala conceptada por el Ministerio de Retorturas y Realidades. Entonces, en Siga, Colombia, ustedes también pueden encontrar información sobre la obra y esta temporada, porque hoy tenemos funciones. Ok, la función, lo hablamos muy puntual. ¿Horarios y qué dice? Jueves, viernes y sábado. Este fin de semana y el próximo fin de semana, a las 7 y media de la tarde. Es súper puntual el teatro, entonces toca que de verdad... A las 7 y la están acá. Sí, si no, se quedan fuera y van a tocar el timbre y no hablen. Y no, y esa platica se perdió si compró la boleta y no llegó a tiempo. Entonces, para que vayan ya a buscar toda la información y a seguir a nuestras invitadas y a conocer esta maravillosa obra, vamos a abrir unos minuticos allí y ya regresamos con más sorpresas porque me voy a la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!